hola amigos qué tal muy buenos días espero que se encuentren muy bien espero que pues les interese y les guste este documento hoy vamos a trabajar con la prueba de kiff y el objetivo de esta prueba es que analicemos un poco la estacionariedad de el modelo de la serie de tiempo en sí aquí lo que vamos a trabajar es con ebius y vamos a utilizar nuestra base de datos en general no entonces permítanme un segundito nada más les pasó la versión de nuestro documento vamos a trabajar con un archivo que se llame open wordpress documento yo ya lo tengo pero bueno el objetivo es que podamos trabajar con cualquier base de datos por ejemplo si estuviéramos hablando de la minería no digamos las características principales de un modelo de este estilo es que podamos ver que son muchos años o varios años en este caso son datos trimestrales como nos damos cuenta porque tiene del 1 al 4 no cada año entonces si son así fueran anuales sólo aparecería el año si fuera si fueran mensuales aparecería del 1 al 12 pero es parte de la estructura en un vídeo anterior ya les dije ya les estuve más menos explicando cómo funcionaba el ebius pero si no de todas formas en algún momento lo retomaremos entonces bueno ya teniendo esta base de datos cómo hacemos una prueba de keyfueler lo primero que tenemos que hacer es considerar cuál va a ser la variable que vamos a trabajar no en este caso en este caso va a ser por ejemplo la formación bruta de capital que es la inversión en general no menos la variación de existencias en términos globales pero aquí lo que vamos a hacer es abrir la base de datos como tal o la serie de tiempo y vamos a irnos a view en view vamos a darle en unit root test no aquí vamos a revisar dos cosas una la de keyfueler aumentada que la de keyfueler aumentada generalmente son documentos son bueno utilizar datos pues específicos no de los autores de keyfueler que generalmente nos da un resultado negativo entonces el objetivo de esta prueba es que el resultado que obtengamos sea lo más negativo posible comparado a los parámetros que se tengan al 1 al 5 y al 10 por ciento bien entonces vamos a analizar tanto la prueba de keyfueler como el correlograma de la de la prueba para saber en términos generales si la serie es o no estacionaria ahora también se van a incluir tanto el intercepto solito o el intercepto perdón el intercepto la tendencia o en este caso pues ninguno no vamos a empezar con niveles no para que veamos más o menos la diferencia niveles no este lo vamos a dejar con el intercepto solamente niveles que significa level significa niveles y niveles significa que los datos vienen tal y como nos mandan y no nos mandan en inegi el objetivo de esto es que ya la base de datos o los la serie de tiempo y este lo más limpia posible eso que quiere decir que ya está en un basificada o sea en un año base lo suficientemente estable como para que valga la pena porque no podríamos elegir años donde hubo crisis o donde hubo procesos este de impacto grande o cambios estructurales grandes por cuestiones ajenas a la serie de tiempo en sí y no pues que vienen de crisis vienen de temblores vienen de la pandemia no del SARS-CoV-2 este periodos de ese estilo entonces la época de las torres gemelas todo ese tipo de cosas de esos acontecimientos pues se toman en cuenta para no considerar ese año entonces los años estables son los que no presentan ningún problema de que en general se comportó la economía pues no en ascenso totalmente pero si estable entonces ese es el año en el que generalmente los estadistas, los economistas, los econometristas, los economistas en general financieros y demás toman en consideración para basificar la serie de tiempo otra cosa es que pues se tienen que quitar todos esos impactos que puedan llegar a tener se realizan una serie de cosas que ustedes de alguna manera ya conocen pero que también en otro video se especifican cuando se tiene que estar sobre todo en la parte de econometría donde se ven digamos todos los procesos que se tienen que realizar con cualquier tipo de modelo y que bueno en ocasiones utilizas hasta variables dummy que son las variables que son cualitativas diga de alguna manera son cualitativas en el sentido de que bueno lleva unos en todos los periodos donde tiene algún problema y ahí se le pone cero en los que no entonces eso de alguna manera hace un suavizamiento de información o de la serie de tiempo para que la información pues presente lo que realmente debe de presentar sin esas perturbaciones estocásticas que se presentaron durante el periodo bueno entonces en niveles en tendencia en niveles y en este con intercepto y bueno con el criterio de Schwartz más adelante vamos a ver los tipos de criterios y por qué se utilizan y todo de Hanan, de Akaike, Schwartz y de Hanan-Win entonces aquí el objetivo de todos estos criterios es nada más como poner la diferencia porque son pequeñas diferencias que pueden existir entre los modelos pero más adelante los vamos a ver con más rigor bien entonces en niveles así como nos presenta la información ya limpia ya con cierta basificación de datos entonces realizamos la prueba Dickie-Fuller entonces la prueba Dickie-Fuller le vamos a aceptar el valor que les digo que tiene que ser más chiquito que todos los demás tiene que ser más pequeñito que todos los demás es este entonces si estos valores están más a la derecha del valor que tenemos como Dickie-Fuller aumentado entonces estaríamos hablando de que la serie está estacionaria en este caso no es así supongamos que tenemos una gráfica en donde digamos se pueda analizar digamos el origen digamos físicamente se puede ver claramente que pues hay un proceso pues de no estacionariedad de la serie de tiempo porque el valor de 2.39 se encuentra más a la derecha que cualquiera de todos estos valores es como si tuviéramos aquí la línea recta y entonces sin contar del 0 más bien contando desde el 0 hacia la izquierda este valor queda mucho más a la derecha que cualquiera de todos estos además de que en probabilidad el valor es mucho mayor al 0.05 esperado entonces el valor que estamos esperando en probabilidad es en 0 a 0.05 y en este caso solamente en este caso no pasa la prueba y tampoco pasa la prueba aquí más adelante vamos a un cuadro comparativo solo para que quede un poquito más claro pero bueno en términos generales eso es de lo que se trata ahora si hablamos de un modelo bueno si hacemos la otra prueba sin cambiarle el intercepto tendencia ni ninguno de acá en primera diferencia vamos a ver que esta podría estar pasando ya alguna prueba en este caso por ejemplo este queda más a la derecha que este entonces pasa la prueba al 10% y al 5% no al 10% nada más ¿no? pasa la prueba porque en este caso este es mucho más chiquito que este valor pero no es mucho más chiquito que este aunque si pasa la prueba al 5 y al 10% y este valor pues ya se acerca un poco más a lo que esperamos entre 0 y 0.05 pero no pasa la prueba al 1% entonces ahí ya empezamos a mejorar un poco la serie pero no se mejora en su totalidad después lo vamos a ver ya en correlograma para que veamos la diferencia ahora si lo hacemos en segunda diferencia aquí ya estaría pasando todas las pruebas ¿no? ¿por qué? porque es un valor mucho más chiquito que cualquiera de todos estos ¿no? entonces 4.2 negativo, 3.1 negativo, 2.1 negativo y este es 4.8 por mucho o por bastante es mucho más chiquito que cualquiera de todos estos hablando que esta prueba de Dickie Fuller todos los datos eran negativos y nuestro 0.05 ya no digamos ya no sobrepasa ese valor entonces este 0.039 está en el rango del 0 al 0.05 lo cual nos dice que existe una... bueno que aquí con segunda diferencia se estacionariza la serie bien, ahora si nosotros miramos el correlograma vamos a verlo en primera diferencia en primera diferencia podemos ver una forma un poco de ADN en este caso está casi cerca de las bandas de contención estas son las bandas de contención la probabilidad debe ser siempre mayor a 0.05 pero este... en este caso bueno pues si lo está... si está cumpliendo esa parte pero... bueno en 102 está cumpliendo la parte pero el problema es que bueno tiene una cierta forma de ADN o sea el ADN o en forma de S pues indica que el modelo es bastante malo ¿no? entonces todavía no está bien habrá que corregirlo entonces nos vamos a primera diferencia no nos permite un segundito en view, en correlogram y en primera diferencia en primera diferencia podemos observar que sigue teniendo un poco la forma de ADN aunque ya un poco más reducida entonces el objetivo de todo esto es que nosotros obtengamos una forma yo le llamo una forma de chimuelito ¿no? o sea un diente sí, un diente no luego muy bajito, muy cercanos a la media y que además este... no tengan cierta... cierto comportamiento parecido entonces el objetivo de todo esto es que nosotros tengamos un... un... bueno los valores de la probabilidad siempre sean mayores que 0.05 pero que además de todo tengan toda la posibilidad de estar lejos de este... pues del... 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 bueno están dentro de las barras de contención pero además de todo este... no tengan ninguna forma digamos de S ¿no? de S o de ADN entonces en este caso pues sigue... sigue... digamos la probabilidad sí pasa pero el problema son... son estos datos que están como todavía con forma muy así... muy... muy continua ¿no? entonces queda como en S si uno pudiera una... pusiera aquí una S imaginaria diríamos que sí existe ahí la... el problema bien ahora el correlograma visto ya desde la segunda diferencia coincide ya un poco con lo que obtuvimos de que ya pasaba todas las pruebas en este caso todas las... todas las de... bueno casi todos el primer dato no pasa pero bueno no tiene ninguna referencia anterior entonces digamos ese dato pues no es tan relevante en este momento no es que no sea relevante pero digamos que pierde un poco de relevancia al no tener un valor anterior pero todos los demás ya en... por lo menos en la autocorrelación general o serial o autocorrelación completa este pues ya tiene una forma más de chimuelito ¿no? un diente sí, un diente no, un diente abajo, un diente arriba sí y en este caso bueno si sigue teniendo en la parcial sigue teniendo un poco de autocorrelación por lo tanto no se corrige al 100% sin embargo en este momento cuando ustedes realicen las mismas pruebas a nivel de un root test podrían incluir la tendencia y concepto... la tendencia y el intercepto en primera diferencia en niveles y en segunda diferencia y revisar si con una de aquellos... con alguna de ellas se identifica o se corrige un poco mejor ¿no? en este caso el valor sigue quedando por debajo de todos los demás valores bueno digamos las... es el... es el... más bien diría yo es el valor más grande de todos los... de todos los demás entonces eso no es lo que esperamos en primera diferencia vamos a ver si se corrige un poco este queda a la izquierda, este queda a la derecha y estos sí ya quedan por debajo entonces también pasa al 5 y al 10 pero pasó mejor que el anterior o sea que cuando no... cuando incluyamos solo el de intercepto y luego viene segunda diferencia segunda diferencia pasa a la prueba sin problema en todos los sentidos ahora realizamos este... bueno ¿por qué pasa? porque este valor ya es mucho más chiquito que cualquiera de estos ¿no? o sea estos están a la derecha de este y este valor ya está... sigue estando en el rango del 0 al 0.05 para decir que la variable no tiene raíz unitaria o que es estacionaria y luego viene la misma prueba pero con ninguno de los dos ni intercepto ni tendencia a ver si mejora un poco más la prueba en este caso tenemos el 0.17 negativo eso quiere decir que está muy mal ¿no? o sea no pasa a ninguno de los niveles luego viene la de UnitRootTest y 4 en este ya pasa la prueba en todos los niveles ¿se dan cuenta? entonces podría ser que no incluyendo ni la tendencia ni el intercepto ya pase la prueba desde un principio sin ningún conflicto ¿no? si nosotros viéramos la gráfica este... pues en teoría pues ya... digamos tendría una tendencia un poquito más... 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 pues más... más adecuada ¿no? más... más limpia, más estable, más estacionaria y... quitándole la mayor parte del ruido blanco del... más bien dejando el ruido blanco y quitándole la mayor parte del este... del valor estocástico bien, entonces ahora ya nada más si sacáramos el último a segunda diferencia pero de ninguno sin tener ni tendencia ni intercepto entonces veríamos que por supuesto pasa la prueba también ¿no? entonces aquí no habría ya ningún problema y... bueno pues el correlograma pues no lo corroboraría ¿no? porque pues aquí ya la prueba pasa perfectamente del lado izquierdo pero bueno digamos en... ahí digamos es un poco a elección del... del economista, econometrista que esté trabajando con este tipo de... de información o cualquier persona que quiera aprender de este tipo de temas pues este... pues es elección del... del investigador en general porque... bueno pues en este caso pasa la prueba en primera diferencia cuando no incluyes ninguno ni... ni el intercepto ni la tendencia pero pasa la prueba cuando incluyes la tendencia y el intercepto hasta la segunda bueno tanto en ninguno... perdón cuando incluye el intercepto y cuando incluye el intercepto y la tendencia pasa en primera diferencia solamente en un porcentaje ¿no? pero en segunda diferencia pasa en todos los niveles con todos los rangos que corresponden ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí lo dejamos nada más para que lo... pues lo analicen lo revisen y bueno vamos a seguir trabajando con la prueba de Icky Führer aumentada bueno pues sin más... que tengan un excelente día cuídense mucho y nos vemos a la siguiente... o al siguiente video gracias